La tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21. Queridos amigos, les damos la bienvenida a Conexión Abierta a nuestro programa de la Asociación Latinoamericana de Diseño Aladi. Agenda Book 21 con las jornadas del diseño que tenemos a lo largo de toda la semana y que vamos a tener la semana que viene. Además, hoy está el equipo completo. Ustedes lo pueden ver. Así que, bueno, es darles la bienvenida. Seguimos celebrando, como siempre decimos, el diseño y hoy el diseño gráfico también se viste de fiesta para todos los trabajadores de este ámbito. Así que, felicitaciones, empezando por Sergio también, que ya lo saludamos la vez pasada, pero también tiene gente que trabaja en el área del diseño gráfico. Y, bueno, hacemos extensiva esta invitación. Y hoy tenemos con nuestro compañero de trabajo, Pablo Verón, y la frase del día. Hola, buenas tardes. Yo digo que estos gráficos tienen un día para el diseñador, otro día para el trabajador. Se ocupan todos los días. Son unos gráficos bárbaros. Así que, felicitaciones. El diseño hoy es clave en el mundo de pandemia. Así que, aquí estamos. Todo eso, de países fantásticos. Bueno, y la frase del día puede ser, para reflexionar, decimos que la verdad es tan ambigua como la realidad misma. Qué bien. O sea, múltiples verdades, múltiples realidades. No hay una verdad única, no hay una realidad única. Y ese es el gran desafío que tenemos entre todos. Así que, después de esta reflexión, si se puede, vayamos adelante y expresamos nuestra preocupación por las noticias que nos llegan de Colombia, que son realmente preocupantes, porque justamente detrás de un cuestionamiento que puede ser una expresión social absolutamente válida y necesaria en una democracia, porque no todos, como decimos, que no hay verdades únicas ni realidades únicas, también es necesario que haya opiniones y versiones únicas, detrás de una expresión de descontento o de adecuación de un proyecto, han aparecido factores absolutamente disociativos que realmente están poniendo en crisis fuertemente la situación en Colombia. No solamente la situación, sino que la vida de la gente, los bienes y todo lo demás. Estamos muy preocupados. Y en esta preocupación le escribimos a nuestra querida Diana Vito, la en Barranquilla, la de Barranquilla, que además está transitando la tristeza de la pérdida de un ser querido, está enfrentando todo este cuestionamiento y nos ha respondido con tranquilidad, con calma y nos ha dicho que nada, que se va llevando adelante y que está trabajando a pesar de todo con la universidad local y demás. Y también Amanda Sánchez Arena de Bucaramanga también nos transmitió tranquilidad y saludos. Así que, pasado esta inquietud necesaria, inclusive la hemos compartido con Luis Ocettini, podemos seguir pensando y deseando lo mejor para todos en América Latina. Sí, qué interesante también esto que estás diciendo, de cómo el ciudadano tiene que estar comprometido con la actividad gubernamental. Y, bueno, esta semana, en dos días, hemos estado convocados y estuve participando por la invitación del gobierno de la ciudad en inteligencia colectiva para la acción y para el buen gobierno, ¿no? Pienso que una de las cosas fundamentales en esto es el futuro del gobierno abierto en las ciudades hacia una agenda común. Y creo que, digamos, esto es una de las cosas que en el día de ayer ocurrió este evento y me parece que es interesante todo lo que nos está proponiendo esta nueva mirada, lo mismo que pensar desde la unidad ejecutora de estudios de neurociencias y sistemas complejos, cómo, digamos, hay una red de ciencia y tecnología que está funcionando alrededor del estudio del cerebro y creo que, digamos, eso nos va a hacer diseñar una nueva manera de pensar y de accionar. Pablo ya se acomoda la neurona. O sea, necesitamos un activador de neuronas. ¿No habrá una vacuna para eso? Porque quien no vuela no aterriza, dijo un compañero de trabajo en esta semana. Hay algunos que los necesitan realmente para las decisiones que tienen que tomar. Pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a seguir adelante con nuestra agenda y hemos estado participando de la reunión promovida por la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, que ya es un ciclo de reuniones que ellos organizan, inclusive con un convenio con Noruega, y es muy interesante este tipo de trabajo. Y, bueno, además interesante fue el debate sobre educación, que era el eje del evento del miércoles, pero lo interesante fue que derivó en un cuestionamiento sobre el design thinking, que estuvo apetecible, por así decirlo. Da para seguirlo. Y lo que uno aprecia, por lo menos en lo particular, me apreció mucho encontrarme con Jorge, con Jorge Frascara, que estaba en la audiencia, e intercambiamos saludos. Y, bueno, y Úrsula Bravo, que conduce el evento, me confirma que el primer martes de julio, el que va a estar disertando como figura invitada es justamente Jorge Frascara, que, Sergio, lo tendrás presente como el gran diseñador gráfico, ¿no? ¿No es cierto? Así es, Paolo. Y hablando un poco del diseño, también recordemos que la semana que viene vamos a atender otro evento, hay una cuarta conferencia de TEN10, con cinco profesionales, el jueves 13, de mayo a las 18 horas, sumando a esto de lo que tienen que ver los grandes diseñadores, son cinco profesionales increíbles, así que los invitamos a todos que entren a nuestras redes, o a las redes de TEN10, que ahí está toda la información, y como siempre es, Alari apoya este tipo de evento, y lo auspiciamos también. Así que también quería sumar a las actividades que tienen que ver con el diseño, a Liman Design With, a felicitarlos, a Teresa Ewa y a todo el instituto, por el gran concurso que auspició el Universo Canino, que tuvo un éxito increíble en diseño de modas de productos de animales, así que le mandamos un fuerte abrazo, ya que estamos con Perú, sigo con Perú, así lo redondeo, mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo a nuestro instituto Nicolás Pausí, en sus grandes conferencias de diálogo emprendedor, como la hubo el viernes pasado, en tiempos que estamos en el aire, este viernes, ahora mismo, dentro de dos horas, va a haber un nuevo diálogo emprendedor con una diseñadora de moda de Argentina, así que los invitamos a todos, y le mandamos un fuerte abrazo a Chinchón con esta gran actividad que hace, y donde también Alari tiene el sello de respaldo, o sea, Alari está presente en esto, mandamos un fuerte saludo también a nuestro querido amigo Arcadia Academia, otra vez con sus grandes eventos, el viernes pasado, fue increíble la cantidad de oyentes y estudiantes que ha participado de este evento, y hubo un nuevo evento que se está auspiciando la semana próxima, así que también los invitamos a todos a participar nuevamente, porque son cursos gratuitos, y esta vez nos van a enseñar a cómo diseñar los muros en las redes, cómo podemos mostrar nuestros productos, cómo podemos interactuar con ellos y con el cliente, la verdad que le mandamos un fuerte abrazo también a ellos, y de paso seguimos sumando un montón de otras cosas que bueno, para eso estamos, para seguir sumando creatividad y diseño en este espacio. Suma que te suma, que al final suma todo, y sumando noticias de Perú, hemos recibido, ha recibido una llamada de la Gregoría Comercial de la Embajada de Perú en Buenos Aires, reforzando la propuesta del evento en Lima el año próximo, o sea, confirmando, y como representantes de PROM Perú, queremos que Aladi organice y defina el evento del año próximo, así que estamos muy contentos por la continuidad, porque a veces uno puede pensar que la pandemia, las dificultades, neutralizan o olvidan los proyectos, pero no, no, esto es muy importante y también te da la tranquilidad o la satisfacción de ver funcionarios que funcionan, de ver, por ejemplo, una embajada con una oficina comercial que se preocupa por promover su país, y la verdad que el trabajo de PROM Perú, yo lo conozco, uno lo conoce hace bastantes años, realmente es de una eficiencia absoluta, trabajan gota a gota como la tortura china, así que felicitaciones a ellos, y bueno, y como tú dices, bueno, ahora uso el tú, como tú dices, es un lenguaje de nuestros amigos latinoamericanos, así que está muy bien. Por eso, como tú dices, felicitaciones a nuestros representantes en Perú que hacen un gran trabajo. ¿Con qué seguimos, Cris? Y tenemos el Día de la Innovación, el Innovation Day, con el conversatorio sobre la digitalización inclusiva, y también esto no solamente ocurre en Latinoamérica, sino también está extensivo al Caribe, con una relación público-privada, esta regulación de las inversiones también en infraestructura, las habilidades para el desarrollo, esta vez hay que adecuar los horarios para cada uno para participar activamente, y me parece que esto es un tema muy interesante porque realmente hoy en día diseñar, como dice bien Sergio, aprender a diseñar la forma en que vamos a comercializar en un nuevo universo productivo y creativo hace que tengamos un desafío también generacional por compartir, y también, bueno, este sábado, Paolo, tenemos el diálogo de diseño desde Italia, ¿verdad? Sí, esto lo tenía Sergio dando vueltas con Olivetti, pero bueno, nada. Hiciste un gran trabajo con Olivetti, ¿eh? No, está bien, estamos haciendo un proyecto de investigación y hasta, ya va a ser una interesante sorpresa poder empezar a dar sus frutos. Exactamente, Sergio, muchísimas gracias por la fruta. Sí, 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 quiero decir que lo de Innovation Days es un programa del PNUD de Naciones Unidas, ¿sí? que va a llevar 30 conferencias en 8 semanas alrededor del mundo, la primera la tuvimos, no, es la tercera, esta la tuvimos desde Estambul en el lanzamiento, después tuvimos la otra semana en África, con países de África, esta vuelta vino para el lado del Caribe, así que es bien importante que lo del, bien que comentaste lo de la adecuación del horario, porque cuando se hizo en Estambul realmente a las 5 de la mañana era un poco difícil poder engancharnos, lo agarramos al final, pero bueno, pero esto fue, es muy interesante y hay que seguirlo, porque la participación en el, en la agenda 20-30 de PNUD de Naciones Unidas de la cual estamos inmersos, está, ya después vamos a comentar algo de Luis Occhentini también, es muy, muy, muy importante y demuestra además el valor de nuestra institución en el reconocimiento internacional, el ser invitados, el ser manifestados, el ser en los Zoom, por ahí ser, dar la bienvenida y decir, caramba, tenemos acá la representación, son valores, no que tienen que ver con la foto de la persona, sino que tienen que ver con la institución que está participando y que está siendo reconocida, recordamos que nosotros tenemos firmado del año 2000, desde el 2000, el programa de producción limpia del PNUD, así que estamos bien, bien activos en el sector, y bueno, sigamos, el diálogo del sábado de mañana, es a la tarde, lo tenemos Sergio puesto en el, en el, en el Face, y lo tenemos puesto también en el, en el Instagram, en el Instagram, y en el WhatsApp de, de Aladi, así que invitamos a todos a participar, realmente, es una, va a ser una experiencia muy interesante, es una secuencia de eventos que organiza la ADI, la Asociación para el Diseño Industrial de Italia, ¿sí? Y, y en vinculación también con la Fundación Olivetti y demás, así que, bueno, y que hubo unas cátedras interesantes, Sergio, ¿qué pasó? ¿Cómo? Hubo unas cátedras interesantes ahí de, de la FADU, de Sebastián Gallo. Y también vamos, vamos a invitar a todos como veníamos diciendo y, y esta gran actividad que vamos haciendo entre todos, ¿no? Así que, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, UC, de nuestro querido amigo Sebastián Gallo, nos invita a las quintas jornadas de experiencias de innovadoras en publicidad, en publicidad, 2021, así se llama el evento, que va a realizarse el martes 11 de mayo, así que, con previa inscripción, también está colgada en nuestras redes, se puede conseguir la información para poder acceder a ellas, el evento que también ha hecho la cátedra de fotografía de Sebastián en FADU, que ha sido una puesta en valor desde las imágenes y que siempre nos tiene esa sorpresa de poder ver a través de la fotografía una comunicación, ¿no? Y qué bueno cómo ensambla todo esto, ¿no? Porque uno piensa que la fotografía es algo antiguo, pero la fotografía hoy juega un papel muy importante en esto de las imágenes y en esto donde hoy nos estamos comunicando todos, que como siempre decimos es a través de estos cuadraditos, ¿no? Que nos pueden ver en distintas partes del mundo o en cualquier lugar que deseen, en un café o en su casa o en su oficina, así que la fotografía también forma parte de este camino y esta nueva forma de comunicarnos entre todos, así que felicitaciones a Sebastián y a la cátedra de fotografía Gallo de la cual él es parte y un fuerte abrazo porque Aladi siempre está presente también con el sello de recuerdo en este tipo de eventos, ¿no? Fantástico y qué enganche porque estás hablando de la, no sé si podemos hablar de la recuperación del valor de la fotografía o de la respuesta o de reconsiderarla por así decir, lo que hizo Aladi Uruguay esta semana invitando a Duff Schneiderherr un fantástico conferencista experto en colorista digital fue realmente una conferencia de no terminarse de un valor técnico realmente impresionante él maneja un grupo o una empresa también de digitalización y preparación de videos y demás ellos están filmando la serie El Presidente en Uruguay con la vida del presidente de la FIFA ¿sí? Algunas escenas las han firmado en Piriápolis fue realmente muy interesante me llegaron las imágenes así que realmente la conferencia de Duff fue buenísima está para subirse mañana va a estar subida en las redes para que se pueda disfrutar valioso trabajo de la gente de nuestra gente de Alá y Uruguay en todo esto Sí la verdad Paolo sumaría que esta conferencia tenía el título del color en el cine ¿no? Esta persona hablaba de eso y como vos decías y se interrelacionaba con la fotografía y no solo eso sino con el juego de dimensiones que él hablaba sobre el color ¿no? Esta forma de comunicar así que realmente una gran conferencia y como dijo Paolo estará publicada el día de mañana en las redes para que todo aquello que no lo pudieron ver lo vean porque vale la pena de verdad Aprendemos a través de la imagen eso es otro de los temas más interesantes que posicionamos todos los que manejamos la parte de comunicación académica o pedagógica o la comunicación directa con nuestros nuestros queridos estudiantes formándolos de una manera totalmente diferente así que muy valioso este aporte ¿no? Esta mirada hacia lo que es el color y sobre el avance de la tecnología hacia una innovación y en este sentido también qué importante es celebrar desde la Asociación Latinoamericana de Diseño los 68 años de la Federación Económica de Formosa así que tenemos que mandar un saludo enorme a nuestro vicepresidente de la LADY a Enrique Sanín que todos lo hemos saludado a través del Whatsapp de nuestras redes sociales qué valor estratégico tiene a nivel regional el polo Ceprode y Formosa porque bueno realmente Paolo es un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo y además posicionar las distintas regiones del país porque es un elemento muy interesante para poder también traspasar las fronteras con el diseño sí hay que destacar la simpaticísima adhesión de la cantidad de felicitaciones que llegaron a nuestras propias redes felicitando a la Federación Económica de Formosa nuestro polo Ceprode Formosa un polo que lleva tantos años en la región un polo estratégico para nosotros es el más arriba de todos en el país por así decir así que bueno fue un gusto y las veces que hemos estado participando en Formosa también hemos estado muy bien recibidos y bueno esperemos con grandes expectativas los nuevos tiempos que podamos volver así que tenemos el 11 de mayo destacamos la inauguración de la muestra del camino del Inca del proyecto UNESCO desde Roma el Chapak Niam el gran camino de los Andes un trabajo que convocó a seis países de América Latina para desarrollar este proyecto del camino del Inca y lo destacable además lo destacable lo van a ver en los flyers para poder visitar el museo lo destacable es que nuestro querido amigo Jorge Martín el arquitecto director de patrimonio de San Juan y también asesor a plena voluntad de nuestros proyectos Piriápolis UNESCO ha participado en este proyecto de tantos años de trabajo y de gran esfuerzo declarado en el 2014 patrimonio UNESCO así que qué interesante qué bueno esto de poner en valor el patrimonio también del recorrido arqueológico y también museológico porque se hallan todas evidencias de nuestra cercanía y nuestra unidad a través del imperio Inca y esto bueno realmente pone en valor lo que se debe también de devolver como parte cultural al país para poder enriquecer el sitio propiamente dicho la ruina arqueológica de Machu Picchu y también bueno la zona de Huayna Picchu donde se están excavando también para encontrar nuevas evidencias así que qué fantástico todo este recorrido y bueno el lugar de los Diaguitas en el norte argentino también es fantástico la ruina de los Quilmes se la recomiendo cuando uno puede hacer turismo puede reconocerse en la historia de su propio lugar quería destacar también sí sí Sergio no simplemente sumar un poquito a que invitemos como dijo Paolo a todos a leer la nota de DIF Muebles con esa misma forma de descripción uno lo pone en internet y la puede acceder a su página y que invitamos todo que es un título interesante ¿no? el diseño del mueble en Argentina el lado B de la pandemia la verdad que es una nota más que interesante y los invitamos a todos a que puedan leerla y formar parte de todo este tipo de eventos en que donde DIF Muebles siempre está parte con nosotros ¿no? así que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por el espacio que nos da siempre sí agradecer a Fernando es cierto y además Elizabeth R realmente ha descripto lo que es el mercado del mueble y el flyer de Aladi del Día del Arte también está dentro del sistema de innovación como figura digamos también a la par de Leonardo Da Vinci eso no es saber no tiene parangón señores o sea está el flyer de la Aladi y Da Vinci esto es un golazo pero súper bueno era un llamado a la creatividad ¿no? justamente así que si Da Vinci estuviera sería el presidente de nuestra Aladi y por eso decimos quien no vuela no aterriza por eso la máquina de volar y mira Paolo y exactamente esta palabra que usaste es para incentivar la creatividad es justamente una de las frases que tiene la nota que destaca es la creatividad ha tenido más impacto poder e influencia en estos tiempos ¿no? así que qué mejor dicho y afortunado tu comentario lo que pasa es que además la palabra creatividad en los comentarios que hicimos hoy aparece en unos cuantos o sea es es gatillo de unas cuantas de las actividades que hemos comentado sino prácticamente todas ¿eh? así que qué importante qué valiosa qué valioso que es el concepto ¿no? y ya creo que estamos esperando el aterrizaje de Juan Carlos lo tenemos en el este viene en terminal de ómnibus no en avión porque en el territorio está en Argentina pero antes alguien va a venir en avión porque acá Teresa Edward de 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 Perú amenaza con llegar a Buenos Aires apenas dice que tiene las valijas en la puerta para venir así que bueno que venga la vamos a recibir pero por supuesto convengamos que va a tomar fuerza porque hay que celebrar los 200 años de Perú así que necesita también nutrirse de la fuente del diseño y bueno y Argentina para esa también es un lugar transformador de esa nave de ideas que surgen a partir de entablar contacto con los miembros al área así que nos sentimos orgullosos de poder participar una vez más de este evento como es el Lima Design Week que lo mencionaba Sergio hace unos momentos también cuando empezamos el programa así que qué bueno que podamos tener la oportunidad de volver a viajar chicos hay una posición muy estratégica para volver otra vez al turismo de reuniones de parte de la asociación de organizadores de eventos a OCA y también un interés particular por volver otra vez a recuperar estos espacios en los cuales la cultura fomenta el desarrollo esto es fundamental lo que pasa que hay sobre todo lo que tenemos en forma subyacente es la desesperación por encontrarnos por conectarnos por abrazarnos y por caminar juntos a pesar de los medios fantásticos que tenemos necesitamos volver a ser humanos por así decir no imágenes planas así que bueno si les parece vamos a ver qué pasa en la boletería de la terminal de retiro a ver si lo encontramos a nuestro amigo Juan Carlos Duplá que viene con acordeón en mano viene a a nuestro a nuestro encuentro es así al ritmo del 2x4 entonces le vamos a pedir a Micaela que nos lleve a la pausa institucional y ya enseguida estamos gracias la asociación latinoamericana de diseño ALADI otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21 el centro promotor del diseño CEPRODI difunde sus actividades en Agenda Book 21 Museo de Arte de Piriápolis en la República Oriental del Uruguay difunde sus muestras en Agenda Book 21 Museo del Diseño y la Industria hecho en Argentina está en Agenda Book 21 AUSPICIO institucional de la COMPANAC Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros Modelba espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21 la Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21 Compartimos Agenda Book 21 un espacio para pensar y dialogar Agenda Book 21 un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás en www.conexionabierta.com.ar 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 ¡Conexionabierta.com.ar ¡Conexiónabierta.com!ar ¡Conexionabierta.com!ar Es fantástico pensar que nuestra radio crece cada vez más y con amigos relacionados al diseño. ¿Por qué? Porque también forman parte de nuestro grupo y por otro lado también decimos que la música es parte de este escenario cultural donde todos aprendemos a partir de la métrica que tiene una música como el tango, la música ciudadana. ¿Por qué? Porque se incorporó esta semana un amigo, Juan Carlos Duplá, a Conexión Abierta, con Tango Club, un espacio radial destinado a la difusión de la cultura popular rioplatense, la música del tango, la milonga y el vals. O sea, qué bueno es poder recuperar, sobre todo para aquellos memoriosos, la historia de cada una de las partituras y por otro lado también, como Juan Carlos Duplá es un historiador al cual estamos justamente conectando, ahora tenemos un problema de conexión con él, está solucionándolo Sergio y Paolo y quería contarles toda esta intrincada situación a veces de averiguación que tiene un experto para poder hacer que la partitura tenga también una vida propia en tiempo, espacio y conexión. Y escuchábamos justamente en la radio esta semana una exquisita pieza de Lolita Torres, la morocha que en realidad muchos la conocen por Virginia Luque y también nada más y nada menos que por la gran Tita Merelo. Qué homenaje fantástico para también hacerle en el día de hoy a nuestra querida Tita, que siempre la Tita de Buenos Aires ha sido una voz irreemplazable. Y hoy hablábamos del cine, una figura, una imagen de mujer maravillosa con una cintura avispa y una voz que se dice de mí, que realmente, digamos, ha sido llevada hasta para las novelas. Entonces yo digo, qué rescate fantástico escuchar a un historiador que te cuenta quién es el bandoneonista, quién es... Esperemos, esperemos que nos cuente. Esperemos que nos cuente, esperemos que nos cuente. Habiendo gozado, digamos, de la primera emisión del programa también, qué bueno es Madán y Bom, otro tema que hemos escuchado también en la voz de quién, nada más y nada menos que el sorsal crioso de nuestro querido Carlos Gardel. Tanto se disputan esta cuestión de que si es argentino, si es francés, si es uruguayo, dónde está la partida de nacimiento. Bueno, algunos historiadores tangueros que ya no están entre nosotros, en algún punto han tratado de investigar y de recabar información al respecto. Seguramente Juan Carlos Duplanos va a contar también algo sobre esto, porque qué interesante es poder, digamos, buscar algunos tangos también que nos convocan a ver cómo ha tocado, digamos, la banda que acompañaba a Gardel, tanto en guitarra como también en bandoneón, las orquestas, ¿no? Porque esto es la situación interesante que tiene, digamos, el tango, es esta incorporación de bailarines en este concepto, y yo creo que me viene a la mente un gran Tito Luciardo, que lo he visto bailar con la naranja en la cabeza, y realmente, digamos, era exquisito verlo bailar con Beba Vidar, también una cantante de tango, que hemos tenido la suerte de escucharla en grandes valores del tango, ¿no? Acá, digamos, nos comenta nuestra operadora que le va a estar dando ingreso a nuestro invitado el día de hoy en la entrevista a las unidas por el diseño, para hablar con él sobre lo que es el patrimonio, ¿no? De la humanidad también, como es el tango, y dijimos que teníamos invitado de lujo, y ahora sí, se está conectando, vamos a ver, ya está conectando el audio para poderlo sintonizar al ritmo de 2x4 Tango Club. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos logrado conectarnos, Juan Carlos, por ser. Bueno. Que de alguna manera, es un logro esto. Claro. Es parir el tango al otro ritmo. Al ritmo tecnológico. Juan Carlos está mostrando nuestro escudo del colegio secundario, representando un pingüino que era nuestro hermano ecónomo. Así que, muy bien. Bien, Juan Carlos. ¿Cómo está todo el tema? Qué bien, nosotros enfocamos siempre, o tratamos de enfocar algunas ideas sobre la base de la cultura, la base de la cultura de las sociedades, las tradiciones, la puesta en valor de la historia, ¿no? Y realmente, el haber logrado que el tango sea considerado patrimonio por UNESCO, nos parece una cosa realmente muy sensible. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Tenemos... ¿Hola? Sí. Primero, estoy escuchando el programa desde el inicio, y ustedes están celebrando, ustedes están celebrando... Siempre tenemos algo para celebrar nosotros. Lo que están celebrando es algo relacionado con el diseño. ¿Qué te parece? Entonces, ese fue el motivo de este símbolo que... Lo que le está pasando a Juan Carlos, vamos a comentarlo también, porque es un aprendizaje que tenemos siempre en vivo. Como él bien decía, estaba escuchando el programa y tiene abierta la web. Entonces, podemos pedirte, por favor, que cierres el link donde tenés abierto, conexión abierta, para poder escuchar bien el programa desde la transmisión que estamos haciendo en directo, en imagen. Así podemos estar... No tenés el retorno, que es otra de las cosas que hemos aprendido también en estos sistemas en los cuales muchas veces... Sí, me gustaría encontrarlo ese... Ah. Bueno, hallar todas estas cosas también es un desafío. Convengamos que van a venir a ver partituras de nuevos tangos que hablen sobre el amor tecnológico. Quisiera verte encontrado, pero no pude tener aquel aparato adecuado para hablar contigo y verte en la imagen, poder tener un Zoom y poder hablar de nuestras cosas. O sea, se me ocurren estas situaciones así picarescas que pueden llegar a generar también una nueva mirada para los jóvenes. Un tango que se transforma también con nuevos elementos tecnológicos y las mezclas de nuevos sonidos, ¿no? Porque esto también, esto es otro de los desafíos. ¿Cómo va, Juanca? Y estoy... Ahora mejoré el audio, pero desaparecieron ustedes. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, sigamos así. No, quería redondear que el pingüinito, esto se lo digo a los compañeros que te acompañan ahí en el equipo, Cristina y Sergio, y también para los oyentes. Es un trabajo de Paolo que tiene más de 60 años, porque nosotros estábamos en el año 63 y 64 cuando se generó este símbolo nuestro. O sea, nacimos post-pingüino. Sí, y no encontré, lamentablemente, un banderín que fue innovador para la época, no solo por el tamaño, sino por el diseño, que lo hizo el mismo Paolo, que ya se perfilaba en el tema del diseño, como ustedes ven. Él tiene una historia, pero eso le va a llevar un poco de tiempo, lo podrá hacer en otro momento. Tiene toda una historia ese banderín, una historia increíble, pero bueno, quedará para otro momento. Yo te agradezco el comentario sobre el tango y la consagración como patrimonio histórico de la humanidad, Patrimonio Cultural, que se logró en el año 2009, después de una trayectoria del género que tiene más de 120 años, en donde hubo, como en todo en la vida, luces y sombras. Una década de oro del tango, que fue la del 40, que después se continúa con un declive pronunciado, en donde el tango y los tangueros éramos mala palabra. Y les voy a comentar algo que poca gente sabe. Hoy estoy más, actualmente, no hoy, sino actualmente estoy más con ganas de decir cosas. En el colegio nadie sabía que yo tocaba el bandoneón, a pesar de que a mis 13 años tuve el mejor nivel técnicamente. Terminé de estudiar, empecé a los 9 años, pero era un secreto absoluto. No podía decir yo en la década del 60 que tocaba el bandoneón y tocaba tangos, porque la palabra bullying no se usaba, pero me la habrían aplicado sin piedad. Qué interesante. Todos sabemos de la crueldad de los chicos, sobre todo cuando están en manada. Y ese era un secreto que yo tenía. Yo veía compañeros que en la clase de música, por invitación del profesor, llevaban la guitarra y cantaban. Y yo no lo podía hacer eso. Pero bueno, después, después el tango volvió a a resurgir de otra forma y con una gran cantidad de representantes músicos, cantantes que viajaron, viajaron, que se radicaron en el exterior y que han triunfado. Hoy está en todo el mundo el tango. La expresión de la... Una de las expresiones del tango es la danza. Hay milongas en todo el mundo. No solo en Buenos Aires y en Montevideo. En todo el mundo. Y después de 120 años permanece realmente a lo que se supone hay intérpretes jóvenes. Estamos en una orquesta Paul Cabe, orquesta típica Burlingham, donde hay 20 músicos en donde solamente tres somos grandes y todos los demás son chicos. La del contrabajo con 10 años con nosotros, el pianista está en el secundario, es maravilloso realmente. Muchas chicas tocando el violín y siempre lo más escaso es bandoneonistas. Pero bueno, esa es otra cuestión que podemos hablar en otro momento. Qué bien. Y que de alguna manera son territorios similares. Hablábamos de diseño, hablábamos de creatividad necesaria para superar las instancias como una pieza absolutamente imprescindible en el futuro inmediato. Y esta participación de los jóvenes en la música tiene que ver con esto. Tiene que ver necesariamente. Es muy, muy importante lo que se hace y lo que vos haces es con el grupo musical y demás que por otra parte aprovecho para recordar que hasta nos organizamos eventos musicales en estímulo de bellas artes. Así que tango en estímulo o estimulando el tango, llamémoslo como se quiera, pero que convocaron a muchísima gente. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, porque fue en el año 2017 y lo repetimos en el 2018. En el 2017 se cumplieron los 100 años de la Cumparsita, que es el tango más famoso no solo en el río de la Plata, a nivel mundial. Uruguay está más que orgulloso. hubo grandes festejos en el año 2017 por la SICA. Mato Rodríguez fue uruguayo y hicimos un espectáculo en Sociedad de Estímulo de Bellas Artes que comanda Paolo y que llamamos La Cumparsita 100 años y nos preparamos con Norma Galetto una amiga nuestra excelente pianista y armamos una especie de show en donde pasamos cinco interpretaciones de orquestas las más consideradas y después tocamos nosotros La Cumparsita y otros temas mechado con relatos que de alguna manera para mí fue el antecedente de lo que después estoy haciendo en radio. Ahí me di cuenta lo interesante que es hablar de un tema de temas que le interesan a la gente porque tanto La Cumparsita como Desde el Alma Caminito Malena Grisel todos esos tangos tienen una historia atrás y tal vez es más interesante el relato para el que no es tan tanguero que el tema que el tema en sí y eso fue lo que lo que descubrimos ahí en Sociedad Estímulo de Bellas Artes en donde me sorprendió gente que me acercó y me dijo te agradezco porque aprendí cosas que nunca había escuchado como también por ejemplo y no voy a extenderme más porque es un poco largo ya esto en un programa que le dediqué a Osmar Maderna hubo gente que descubrió la calidad musical de Osmar Maderna a quien se llamó el Chopin del Tango por un estilo especial como después fue Piazzolla él fue un antecedente vienen de orquestas típicas tradicionales pero evolucionan bueno lo de Maderna quedó trunco por el accidente aéreo él tenía la otra pasión que era volar y se estrelló con su avión cuando tenía 33 años pero de no haber sido por ese accidente hubiéramos tenido entre comillas un Piazzolla 20 años antes es cierto y bueno y ahora estás ya incluido en la programación de conexión abierta lo cual es para el grupo de conexión para nosotros mismos es un lujo tenerte en la programación ¿qué días estás Juan Carlos? bueno los días miércoles a las 20 horas fantástico ahora el el miércoles que viene le vamos a dedicar el programa el programa se llama tango y vino porque hay muchísimos temas relacionados con el vino tomo y obligo la última copa la última curda esta noche me borracho destellos los mareados los mareados este un tangazo los mareados creo que lo voy a pasar por Mercedes Sosa que lo hace magníficamente bien así que bueno tenemos buena expectativa normalmente es es temático cada programa se dedica a un tema puede ser Gardel puede ser el tema desde el alma que da para mucho puede ser Alberto Castillo que fue un cantor popular notable bueno Elio Mar también es una historia fantástica de la mujer la Gardel en pantalones así es así es que este con ella ella misma decía que Malena que es un tangazo de Homero Manzi se había inspirado en ella porque hubo un romance entre Homero Manzi y Nelly Omar pero no es así no es no es no es real eso es lo que ella decía la verdadera historia es distinta era una cantante nacida en Uruguay que estaba cantando en Brasil y en una escala de un viaje que hace Homero Manzi con Lucio de Mare tenían la tarde libre y fueron a escuchar a una confitería y estaba cantando una mujer que se llamaba Malena y al poeta le quedó grabado eso compuso el poema y después vino la música pero bueno de eso está plagado el tango está plagado toda la historia de Gardel toda la polémica de Gardel lo de Gardel es polémica desde el nacimiento hasta que muere y para vos Gardel es argentino o uruguayo ni argentino ni uruguayo es francés es francés nació en Toulouse y la documentación así lo atestigua tenemos una amable discusión entre los amigos que dicen que es uruguayo la confusión fue que él tuvo una cédula un documento de Uruguay que la gestionó para esquivar la obligación del servicio militar en Europa que en esa época era la primera la primera guerra mundial y ese sería el motivo pero está todo probado es decir que llegó al puerto de Buenos Aires con su madre se sabe cuál es el barco la fecha este no hay duda de eso pero bueno el apellido Juanca se había cambiado a Gardel pero era Gardés ¿verdad? Gardés Gardés sí claro sí porque también así figura cuando hizo el primer delito que se supone que estuvo también en Ushuaia en el presidio sí bueno esas son todas historias este Gardel me encantó escucharlo tengo la grabación este Piazzolla Piazzolla era era muy ácido en sus en sus apreciaciones y él decía que le dio de comer a mucha gente aún y después sobre todo que murió por ejemplo Julio Jorge Nelson se lo llamaba la viuda era una persona que se la pasaba hablando de Gardel por radio y televisión en provecho propio él había tenido poco trato con Gardel lo había presentado en una actuación pero como como ese hay un montón de casos no sólo en Argentina en otros países también de la encuentros en aeropuertos nocturnos y todas esas cosas yo conozco a un a una persona que se cruzó con él en un aeropuerto en Italia y está en esta mesa adiós santo que por qué no qué interesante es el detrás de la escena que cuentas y es lo que le da salsa y pimienta también a las canciones es una estrategia muy valiosa estamos al final del tiempo Juan Carlos te agradecemos muchísimo qué decís Sergio solo quería agregar una cosa que me sumo a lo que decís una estrategia Juan Carlos lo que está haciendo es una estrategia de comunicación en este momento tratando de transmitir algo que para muchos el tango es algo del pasado pero está muy presente en nosotros todo el tiempo porque no hay yo creo que no hay casa que no se haya escuchado el tango o por su abuelo por su padre por un amigo por el tío y lo que hace Juan Carlos con su programa la verdad que nos lleva y nos transporta y nos puede interlaccionar esta forma de comunicarnos a través del internet y de la radio de conexión abierta que nos permite esta forma de entrelazar esta nueva forma de comunicación y de contar la historia ¿no? cuando quieran volvemos yo sé que ya en esta hora tienen que cerrar el programa estoy aprendiendo algo y les mando un saludo y hasta cualquier momento gracias Juan Carlos cerramos Cristina si claro que si además este bueno como siempre decimos ya que van a hablar del vino podemos decir de que esta noche me emborracho un tango de 1928 con música y letra de Enrique Santos y con eso queremos de alguna manera decirle que uno sale del cabaret flaca dos cuartos de cogote una percha en el escote bajo la nuez chueca vestida de pebeta teñida y así siguiendo ¿no? qué interesante es estos tangos canyengues que nos invitan también a valorar la cultura y también el lunfardo porque eso es otra de las cosas de las cuales hay que seguir hablando y realmente apreciar todo este trabajo que estás haciendo Juan Carlos felicitarte y decirle a nuestra audiencia que los invitamos a seguir en Conexión Abierta nosotros vamos a estar el día viernes pero previo a ello tenemos que pensar que Juan Carlos nos va a invitar a Tango Club el día digamos jueves estás los miércoles los miércoles 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 a las 20 horas por Conexión Abierta así que queridos amigos les vamos a decir todos como dice Paolo sigan en Conexión Abierta sigan a la Ladi sigan todos juntos somos Agenda BUM21 ¿dónde vos? con ritmo de tango donde todos estamos hasta pronto buen fin de semana amigos comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este mes